Oración de San José. En medio de las sombras de la aflicción, se alza la voz de la esperanza, o San José, guardián fiel de los desamparados y consolador de los corazones atribulados. En tu presencia, encontramos el refugio seguro, donde la desesperación se disuelve ante la luz de tu intercesión. En los momentos de dolor e incertidumbre, tu figura paterna nos ampara, oh glorioso San José. Tu ejemplo de humildad y devoción resuena en nuestros corazones, inspirándonos a confiar en la providencia divina, que nunca nos abandona. Con tu presencia, San José, renace la esperanza perdida, y la paz que trasciende todo entendimiento llena nuestras almas. En tu silencio, enséñanos a escuchar la voz suave del Espíritu Santo, que nos guía por los caminos de la curación y de la renovación. En las horas de angustia y desaliento, tu intercesión nos envuelve como un manto protector, oh San José. Tú que has conocido las dificultades de la vida terrena, compadécete de nosotros y consíganos la gracia de la salud física, mental y espiritual. En tus manos, San José, depositamos nuestras preocupaciones y temores, confiados en que seremos escuchados por el Padre Celestial. Que tu milagrosa intercesión nos lleve a la plenitud del bienestar y a la serenidad de espíritu. En los momentos de debilidad, sosténos con tu fortaleza, oh San José, y fortalece nuestra fe para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestra jornada. Tú que eres modelo de paciencia y perseverancia, guíanos con tu sabiduría divina. En cada paso que damos hacia la curación, vemos tu mano protectora, oh San José, que nos ampara y anima. Que tu ejemplo de trabajo y dedicación inspire nuestras acciones en pro de nuestro propio bienestar y de aquellos que amamos. Bajo tu protección, oh San José, encontramos la serenidad para enfrentar las adversidades de la vida, confiados en la victoria que la fe nos reserva. Que tu intercesión nos conduzca a la plenitud de la salud y al goce de la paz interior. En tu presencia, San José, sentimos el consuelo de un Padre amoroso que cuida a sus hijos con ternura y compasión. Que nuestra oración sea acogida en los cielos y transforme nuestras angustias en júbilo por la gracia recibida. En los momentos de dolor y enfermedad, invocamos tu presencia, oh San José, para que nuestras heridas sean cicatrizadas por la misericordia divina. En tu nombre, confiamos en la curación que ya se acerca, llenándonos de esperanza renovada. En cada suspiro de sufrimiento, tu intercesión nos consuela, oh San José, y nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada de dolor y superación. Que tu ejemplo de fe y confianza nos fortalezca para vencer todas las adversidades. Con tu bendición, oh San José, nos levantamos de las cenizas de la enfermedad y de la desesperación, renovados por la gracia divina que nos sostiene. Que nuestra fe se fortalezca con cada paso dado hacia la curación completa. En tus manos, San José, ponemos nuestros corazones enfermos y nuestras mentes atribuladas, confiados en que seremos atendidos por el poder de la oración. Que tu intercesión nos conduzca a la restauración plena de nuestra salud y bienestar. En los momentos de tribulación, tu presencia, oh San José, nos ampara como un escudo protector, alejando todo mal y toda enfermedad. Que tu amor paternal nos envuelva y nos guíe hacia la luz de la curación y de la paz. Con fe inquebrantable, invocamos tu ayuda, oh San José, para que nuestros cuerpos sean restaurados a la plenitud de su salud. Que tu intercesión ante el Padre Celestial nos alcance las gracias necesarias para nuestra completa recuperación. En cada súplica que hacemos, oh San José, encontramos consuelo en la certeza de que seremos escuchados y atendidos según la voluntad divina. Que nuestra confianza en tu poderosa intercesión sea fortalecida a cada instante. Con el corazón lleno de gratitud, elevamos nuestros pensamientos hacia ti, oh San José, reconociendo tu bondad y tu compasión hacia los que sufren. Que nuestra oración sea como incienso agradable a los ojos del Señor, alcanzándonos la cura tan deseada. En tu protección, encontramos el refugio seguro contra todo mal y toda enfermedad, oh San José. Que tu presencia ilumine nuestro camino y nos guíe a la restauración plena de nuestras fuerzas y vitalidad. Con humildad y fe, depositamos en ti nuestra confianza, oh San José, sabiendo que tu intercesión nos conducirá a la plenitud de la salud y al alivio de nuestros males. Que nuestra perseverancia en la oración sea recompensada con la gracia de la curación. En los momentos de desánimo y desesperación, tu presencia, oh San José, nos consuela y nos renueva la esperanza. Que nuestra fe se fortalezca ante las adversidades, confiando en la promesa divina de que la curación ya está en camino. Con tu poderosa intercesión, oh San José, pedimos la restauración de nuestros cuerpos y mentes, confiados en la bondad infinita de Dios. Que nuestra fe nos mantenga firmes en la certeza de que la curación es un regalo que pronto recibiremos. En tu infinita bondad, San José, encontramos el consuelo para nuestros dolores y la certeza de la curación que se aproxima. Que nuestra oración sea el eslabón que nos une a la voluntad divina, conduciéndonos a la plenitud de nuestra salud. Con gratitud y fe renovada, te damos gracias, oh San José, por tu poderosa intercesión que nos alcanza la gracia de la curación. Que nuestra vida sea un testimonio del amor y de la misericordia de Dios, manifestados a través de tu poderosa intercesión. Oh San José, patrono de los necesitados y consolador de los afligidos, escucha nuestra súplica en esta hora de prueba. En tu poderosa intercesión, depositamos nuestra confianza, buscando la cura que tanto anhelamos para nuestros cuerpos y espíritus cansados. En tu silencio elocuente, aprendemos la virtud de la paciencia y de la resignación ante los designios divinos. Que nuestra fe se fortalezca con cada respiración, sabiendo que en el momento adecuado, seremos agraciados con la gracia de la salud restaurada. En los momentos de desesperación, tus manos paternas nos acogen como hijos amados, guiándonos a través de las sombras de la enfermedad hacia la luz de la esperanza. Que cada lágrima derramada sea transformada en fuente de consuelo y fortaleza. Oh glorioso San José, esposo castísimo de María y padre adoptivo de Jesús, enséñanos a perseverar en la fe, aun cuando las dificultades parezcan insuperables. Que nuestro clamor llegue a los oídos del Padre Celestial, moviendo su corazón compasivo en nuestro favor. Con humildad reconocemos nuestra fragilidad ante las adversidades de la vida, pero con fe inquebrantable confiamos en tu poderosa intercesión, oh San José. Que nuestros gemidos de dolor se conviertan en cánticos de gratitud por la curación recibida. En tu presencia tranquila, encontramos el descanso para nuestras almas atribuladas, oh San José. Que nuestra mente sea liberada de la ansiedad y nuestros corazones se llenen de paz, sabiendo que estamos bajo tu protección amorosa. Con tu ayuda, oh San José, afrontamos los días de enfermedad con valentía y esperanza, confiados en que cada desafío nos acerca a la bendición de la salud plena. Que nuestra fe se convierta en un faro que nos guía a través de las tormentas de la vida. En las noches oscuras de la enfermedad, tú eres nuestra estrella guía, oh San José, llevándonos con seguridad al amanecer de la curación. Que nuestra confianza en tu intercesión nos mantenga firmes en la certeza de que nada es imposible para Dios. En tu ejemplo de vida sencilla y dedicada, encontramos inspiración para perseverar en la búsqueda de la restauración de nuestra salud, oh San José. Que nuestra determinación de vencer los obstáculos sea fortalecida por tu presencia a nuestro lado. En los momentos de debilidad física y espiritual, tu intercesión nos vigoriza, oh San José, renovando nuestras fuerzas y reavivando nuestra fe. Que cada paso dado hacia la curación sea acompañado por la certeza de que estamos siendo conducidos por manos divinas. En cada instante de dolor, invoquemos tu nombre, oh San José, para que nuestras lamentaciones se transformen en oraciones llenas de confianza y esperanza. Que nuestra voz resuene en los cielos, alcanzando la misericordia de Dios en favor de nuestra curación. Con gratitud, contemplamos tu vida de servicio y sacrificio, oh San José, reconociéndote como nuestro intercesor ante el trono del Altísimo. Que nuestra sincera devoción sea devuelta con la gracia de la salud restaurada. En tus brazos protectores, encontramos consuelo y alivio para los dolores del cuerpo y del alma, oh San José. Que nuestra fe se fortalezca en la certeza de que la curación es una promesa divina que se cumple en el tiempo perfecto. Oh San José, que conoces los anhelos más profundos de nuestros corazones, escucha nuestra oración suplicante y concédenos la gracia de la curación física y espiritual. Que nuestra esperanza sea renovada por la certeza de tu ayuda constante. Con tu bendición paternal, superamos los momentos de desesperanza y desánimo, oh San José, confiando en que cada obstáculo es una oportunidad para experimentar la bondad de Dios. Que nuestra confianza en tu intercesión sea siempre firme y constante. En los días de tribulación, tu presencia nos sostiene como un escudo invencible, oh San José, protegiéndonos de los males que nos rodean. Que nuestra fe se fortalezca ante las adversidades, confiando en tu poderosa intercesión. En cada etapa del proceso de curación, sentimos tu mano amorosa guiándonos hacia la plenitud de la salud, oh San José. Que nuestros ojos se abran para ver los signos de la misericordia divina que nos rodea a cada instante. En tu nombre, oh San José, pedimos la restauración de todas las áreas de nuestra vida afectadas por la enfermedad, confiando en la bondad infinita de Dios. Que nuestra fe sea la fuerza que nos sostenga mientras esperamos la manifestación del milagro de la curación. Con gratitud en el corazón, ofrecemos nuestra oración como testimonio de nuestra confianza en tu intercesión eficaz, oh San José. Que nuestra voz llegue a los cielos y sea acogida como una petición sincera de alivio y restauración. Oh San José, que guardaste en silencio los secretos divinos, enséñanos a perseverar en la oración y en la confianza en el plan de Dios para nuestras vidas. Que nuestra fe sea renovada cada día, fortalecida por tu presencia constante en nuestro viaje de sanación. En los momentos de espera y paciencia, tu intercesión nos sostiene, oh San José, mostrándonos que incluso en las dificultades, hay un propósito mayor que se despliega ante nosotros. Que nuestra espera se llene con la certeza de la curación que se aproxima. En tu sabiduría divina, percibimos la grandeza del plan de Dios para con nosotros, oh San José, confiando en que Él nos fortalece a través de tu intercesión. Que nuestros corazones se abran para recibir el milagro de la salud restaurada. En cada día de lucha contra la enfermedad, encontramos en ti, San José, un día seguro que nos orienta hacia la fuente de la curación verdadera. Que nuestra fe nos lleve más allá de las circunstancias presentes, vislumbrando el poder transformador del amor de Dios. Con renovada esperanza, elevamos nuestros ojos al cielo y reconocemos tu presencia activa en nuestras vidas, oh San José. Que nuestra gratitud se desborde en alabanza y adoración al Señor, que nos sostiene en todas las circunstancias. En tu intercesión poderosa, oh San José, confiamos nuestro futuro y nuestra salud, sabiendo que tú eres el guardián que nunca falla a los que en ti confían. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la gracia divina que nos alcanza a través de tu intercesión constante y eficaz. Oh San José, modelo de virtud y pureza, tú que has sido elegido por Dios para ser el guardián de la sagrada familia, intercede por nosotros en esta hora de necesidad. En tu poderosa intercesión, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la enfermedad, confiados en tu cercanía amorosa junto al trono divino. En los momentos de dolor intenso, tu presencia serena es como un bálsamo que calma nuestras almas afligidas, oh San José. Que cada lágrima derramada sea un eslabón que nos acerque a la curación física y espiritual que tanto buscamos. En tu ejemplo de obediencia y servicio, aprendemos a aceptar con humildad los caminos misteriosos de la providencia divina, oh San José. Que nuestra entrega sea total al plan de Dios, confiados en que Él nos conducirá a la plenitud de la salud. Con fe inquebrantable, clamamos por tu intercesión, oh San José, sabiendo que nada es imposible para Dios. Que nuestra fe se fortalezca cada día mientras esperamos la manifestación de su poder en nuestras vidas. En tus manos depositamos nuestras enfermedades y sufrimientos, oh San José, confiados en que tu intercedes por nosotros ante el Padre. Que nuestra confianza sea renovada en la certeza de que Él nos escucha y responde a nuestras súplicas. En los momentos de desánimo, tú nos animas con tu presencia protectora, oh San José, inspirándonos a no rendirnos ante las adversidades. Que nuestra perseverancia sea firme, pues sabemos que el Señor nos sostiene a través de tu intercesión. En cada suspiro de dolor, elevamos nuestra voz hacia ti, oh San José, pidiendo que nuestros gemidos se transformen en oraciones llenas de confianza. Que nuestra fe nos conduzca a la paz interior que sólo se puede encontrar en Dios. Con tu bendición, oh San José, encontramos el coraje para enfrentar los tratamientos médicos y los desafíos de la recuperación. Que cada paso dado hacia la curación sea acompañado por la certeza de que estamos siendo guiados por la mano del Altísimo. En los momentos de incertidumbre, tu intercesión nos consuela como un manto protector, oh San José, alejando todo mal y toda enfermedad. Que nuestra fe sea inquebrantable, pues sabemos que tu presencia es un signo de la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. En tu humildad, encontramos el ejemplo perfecto de cómo aceptar la voluntad de Dios en todas las circunstancias, oh San José. Que nuestra entrega sea total, confiados en que Él actúa en nuestro favor aun cuando no comprendemos sus designios. En cada súplica que hacemos, oh San José, sentimos tu cercanía como un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Que nuestra confianza en tu intercesión nos guíe a la restauración completa de nuestra salud y bienestar. Con tu protección, oh San José, encontramos la seguridad para afrontar los días de incertidumbre y dolor. Que nuestra esperanza sea renovada ante la certeza de que el Señor nunca nos abandona en nuestras aflicciones. En tu silencio, oh San José, percibimos la profundidad de tu amor por aquellos que acuden a ti en busca de ayuda. Que nuestra fe sea como una llama que arde constantemente, alimentada por la certeza del cuidado divino en nuestras vidas. En los momentos de fragilidad, tu presencia nos fortalece, oh San José, dándonos el coraje necesario para enfrentar los desafíos que surgen en nuestro viaje. Que nuestra confianza en tu intercesión nos conduzca a la victoria sobre todas las enfermedades. En tu sencillez y dedicación, encontramos el ejemplo de cómo servir a Dios con amor y fidelidad, oh San José. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la misericordia divina, manifestada a través de tu poderosa intercesión. Con gratitud en el corazón, reconocemos tu intercesión constante en favor de aquellos que sufren, oh San José. Que nuestra gratitud se traduzca en una vida de servicio y amor al prójimo, reflejando tu propia dedicación a la voluntad de Dios. En los momentos de desesperanza, invocamos tu ayuda, oh San José, para que nuestras oraciones lleguen a los oídos del Padre Celestial. Que nuestra voz sea como un canto de alabanza y confianza, alcanzando las alturas del cielo. En tu bondad infinita, acoge nuestras súplicas con ternura y compasión, oh San José. Que nuestra confianza en tu intercesión sea fortalecida por la certeza de que tú eres un mediador poderoso ante el trono de la gracia. En cada paso de nuestro viaje de sanación, sentimos tu presencia activa, oh San José, guiándonos con sabiduría y discernimiento. Que nuestra fe sea fundada en la roca firme de tu intercesión, que nunca falla a los que en ti confían. En los momentos de espera, tu intercesión nos sostiene como un pilar de fuerza y esperanza, oh San José. Que nuestra paciencia sea recompensada por la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, renovando nuestras fuerzas y restaurando nuestra salud. Con renovada esperanza, renovamos nuestra confianza en tu intercesión, oh San José, sabiendo que cada instante de dolor es una invitación a acercarnos aún más a Dios. Que nuestra fe sea el faro que nos guía a través de las tinieblas de la enfermedad. En tu sencillez y humildad, encontramos inspiración para aceptar los desafíos de la vida con serenidad, oh San José. Que nuestra entrega sea total al plan divino, confiados en que Él actúa en nuestro favor para nuestro bien. En cada acto de amor y servicio, imitamos tu vida de dedicación a la voluntad de Dios, oh San José. Que nuestra vida sea un reflejo de tu presencia amorosa en nuestras vidas, testimoniando el poder transformador de la fe y la esperanza. En los momentos de angustia, tus manos protectoras nos amparan como un Padre amoroso que cuida de sus hijos, oh San José. Que nuestra confianza en tu intercesión nos fortalezca para enfrentar todas las adversidades con coraje y fe. En tu poderosa intercesión, oh San José, depositamos nuestra esperanza y nuestra confianza en la curación que tanto deseamos. Que nuestra vida sea un himno de alabanza y gratitud al Dios Todopoderoso, que nos ama y nos protege a través de tu intercesión constante y eficaz. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.